La Biblia La Biblia La Biblia Nunca había estado en esta zona. Yo vengo de vez en cuando. ¿Sola? Sí. ¿Para qué? Para nada en especial. Alejo del pueblo. No seas chiquilina, no estás inválida. No, de casualidad no estoy inválida por tu culpa. ¡Te odio! Mi mano dice que soy una retrasada. ¿Por qué? Ellos todas estuvieron con un chico. Algunas con miles. ¡Lucía! ¿Por qué volviste? Me hace muchas preguntas. ¡Casi! ¡Salí de acá! ¡El auto! ¿Estás bien? 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 ¿Estás bien?